El presidente Andrés Manuel López Obrador negó de manera rotunda negociar con organizaciones criminales. No van a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre la delincuencia y la autoridad. No va a haber mezcolanza, no va a haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra, como también se llegó a hacer. Vamos a aplicar la ley por parejo. Y estoy seguro que sin corrupción, sin proteger a nadie, no permitiendo la impunidad, vamos a resolver el problema grave de inseguridad y de violencia. Cuando no existe vinculación entre la delincuencia y las autoridades, se avanza. Cuando no hay protección, cuando no hay impunidad, cuando se actúa con rectitud. Estoy seguro de que vamos a bajar la incidencia delictiva y lo vamos a hacer pronto. Y sin necesidad de negociar. Respecto al tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre migrantes en la frontera de México, el titular del Ejecutivo enfatizó que su gobierno no caerá en provocaciones y analizará las acciones de las autoridades. Nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno. que vamos a analizar este incidente, vamos a tomar en cuenta lo que él está señalando y se va a actuar de conformidad con la ley en el marco de nuestra soberanía. Pero lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es decirle que queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo. Este miércoles el mandatario encabezará la inauguración de la tercera edición de la Feria Aeroespacial de México en Santa Lucía, donde se pondrán a la venta aeronaves de ocho dependencias, ello como parte de la política de austeridad. Esta feria se convoca para ofrecer aeronaves, para vender a potenciales compradores helicópteros, aviones y se va a aprovechar la celebración de esta feria en Santa Lucía para exhibir, para mostrar los aviones y los helicópteros que se están poniendo en venta de el gobierno federal. Se ha decidido no utilizar aviones y helicópteros en el traslado de funcionarios públicos. Es un compromiso que hicimos de que no íbamos a utilizar estos aviones, en mi caso que no iba a utilizar el llamado avión presidencial, que también está en venta, todos los funcionarios del gobierno, servidores públicos, tenemos que trasladarnos en aviones comerciales. Cuando se requiera ir a algún lugar distante, cuando se trate de distancias cortas por carretera a ras de tierra, antes se viajaba en avión y en helicóptero y ni siquiera se enteraban del estado en que estaban las carreteras. Todo era como un mundo virtual. En conferencia de prensa este 24 de abril, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, dijo que existen al menos 14 intenciones de compra para el avión presidencial. Son 263 en total. De estas 263, se identificaron 72 aeronaves, 33 aviones y 39 helicópteros que pueden ser vendidos sin afectar en las operaciones del gobierno. Y son de ocho dependencias, principalmente de la presidencia de la República, también lo que había sido el Estado Mayor Presidencial, Conagua, La Sedena, CEMAR, Pemex, Fiscalía General, Policía Federal, entre otros. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.